Gracias por continuar en nuestra sintonía, mientras le anunciamos y le informamos además del Presidente de la República inauguró en Huehuetenango el Ministerio de Desarrollo Social. Por el momento se ayudará a los vecinos de la cabecera departamental, pero en dos meses se pretende dar cobertura a otros municipios. Mujeres de varias aldeas de la cabecera de Huehuetenango se hicieron presentes para recibir su primer bono, el cual aseguró el Presidente que servirá para educación y salud, compromisos que las madres asumieron y según Pérez, en este programa existe total transparencia. El programa ha cambiado bastante, es decir, las madres tienen un registro, tienen una foto, está bancarizado la entrega del dinero, no es que se les esté entregando a ellas en efectivo como se hacía anteriormente. Y bueno, ustedes escucharon, yo les estoy pidiendo a las madres que por favor ese dinero no lo tienen que retirar todo del banco, lo pueden ir utilizando poco a poco conforme se les van presentando las necesidades que a ellas mismas les toca administrar. Y que por favor hagan un buen uso de ese dinero que al final es del impuesto de todos los guatemaltecos. Por el momento en todo el país van alrededor de 757.654 mujeres y aumentará si el Congreso de la República aprueba el presupuesto. Pues va a haber un aumento de casi 200 millones de quetzales para el Ministerio de Desarrollo Social, lo que nos permitiría llegar a más mujeres que tengan necesidad y que no han sido incluidas. Ni un solo niño se nos ha muerto a nosotros de desnutrición aguda directa aquí en Guadalupe Tenango y hoy nuestra meta es que eso continúe a nivel nacional. Usted sabe que la tasa de letalidad por desnutrición se redujo casi a la mitad de 22 a 13 y hoy vamos también para la reducción de la mortalidad materna. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Gracias por ver el video.